Hoy te compartiremos la información de esta hermosa influencer, que también es entrenadora y atleta de Chicago. Con tan solo 23 años, ella cuenta con miles de seguidores en las plataformas de redes sociales. Ella nació el 21 de noviembre y signo zodiacal es Scorpio. Es alguien que sigue inspirando con su proceso de cambio a millones de personas. Y esto es gracias a su esfuerzo y a su dedicación en el mundo fitness. A través de su Instagram comparte sus rutinas de ejercicio, su música, su vida y sus aventuras. En la descripción de este video te dejamos las dos cuentas para que conozcas un poco más de esta belleza del fitness. En sus publicaciones nos da consejos para poder tener una vida nutricional saludable y también nos comparte frases de motivación. También ha comentado en sus publicaciones que le gusta hacer sentadillas, que es uno de los ejercicios favoritos y por eso tiene los glúteos y las piernas supremamente tonificados. También promociona diferentes marcas, donde se ha vuelto muy popular. Hácelo por ti y por nadie más. No necesitas un entrenamiento nuevo y loco para ver resultados. Cíñete a lo básico, mantente constante y tu trabajo hablará por ti mismo. Deja de prolongar tu viaje esperando hasta el lunes o esperando a que llegue un nuevo mes. Cada día es un nuevo comienzo, deja de perder tu propio tiempo y hazlo por ti. Espera convertirte en una mejor versión de ti misma. Como todos somos diferentes, vivimos vidas diferentes y simplemente no somos iguales. Una vez que aceptes eso y aceptes tu propio viaje y te comprometas a largo plazo, te prometo que valdrá la pena. Sé paciente.